La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Conocerte más me sumerjo en tu realidad Eres el gran yo soy, incomparable Dios, mi oxígeno y mi primer amor Eres mi deseo eterno Nada me apasiona más que tú Eres mi deseo eterno Nada me apasiona más que tú Eres mi deseo eterno Nada me apasiona más que tú Mi amado Jesús Queremos adorarte Y adorarte Tu palabra es Más dulce que la miel Tu amor Es mejor Es mejor Que el vino Tú eres Mucho más Mucho más De todo lo que provee Tu presencia Tu presencia Tu presencia será siempre mi placer Eres mi deseo eterno Eres mi deseo eterno Eres mi deseo eterno Nada me apasiona Nada me apasiona Nada me apasiona más que tú Eres mi deseo eterno Nada me apasiona más que tú Eres mi deseo eterno 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 Cristo Jesús eres mi plenitud 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 Si te pego a ti, protejo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo Señor Si te pego a ti, protejo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo Señor Cristo Jesús eres mi plenitud 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 Si te pego a ti, protejo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo Señor Si te pego a ti, protejo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo Señor Si te pego a ti, protejo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo Señor Si te pego a ti Oh Señor Si te pego a ti, protejo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo Señor Señor, nada deseo Señor Nada deseo Señor Nada deseo Señor Mi Señor Te adoramos, te adoramos Padre Tú eres nuestra plenitud Y nuestra fuente de gozo ¿A quién iremos y a dónde iremos? Si solo usted tiene palabras De vida eterna Amado mío Te adoramos, te adoramos A ti, el alfa y omega El principio y el fin El gran yo soy Me rindo A ti, el todopoderoso El que sigue será El gran yo soy Me entrego Hoy quiero que gobiernes mi vida Me doy en sacrificio Me doy en sacrificio a ti A ti, el alfa y omega El principio y el fin El gran yo soy Me entrego A ti, el todopoderoso El que sigue será El gran yo soy Me rindo Hoy quiero que gobiernes mi vida Me doy en sacrificio a ti Me doy en sacrificio a ti Hoy quiero que transformes mi caminar Que siempre viva el voluntad Hoy quiero que gobiernes mi vida Me doy en sacrificio a ti Me doy en sacrificio a ti Hoy quiero que transformes mi camino Hoy quiero que transformes mi camino Que siempre viva en tu voluntad Que siempre viva en tu voluntad Que siempre viva en tu voluntad Oh 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 en mi vida cambia toda mi estructura sana mis heridas dame de tu santidad quiero amarte solo a ti porque tú eres mi gran amor oh haz un milagro en mí 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 aquí allí donde tú estás haz un milagro haz un milagro haz un milagro yo no sé cuántos están esperando un milagro yo no sé cuántos están esperando la respuesta del rey yo no sé si estás en agonía yo no sé si ya no tienes fuerza pero qué tal si en esta hora comienzas a adorar conmigo a decirle yo no sé si en esta hora comienzas a adorar conmigo a decirle a ti yo no sé si en esta hora comienzas a adorar conmigo a decirle a ti yo no sé si en esta hora comienzas a adorar conmigo a decirle a ti yo no sé si en esta hora comienzas a adorar conmigo a decirle a ti yo no sé si en esta hora comienzas a adorar conmigo a decirle a ti resiste un poco más resiste un poco más dice el señor resiste un poco más y aprende a descansar en mí aprende a confiar en mí aprende a ser paciente aprende que en mi tiempo que en mi tiempo dice el señor llegará tu momento llegará tu momento aleluya alguien adora su gloria alguien adora su gloria haz un milagro aquí te adoramos te adoramos te adoramos te adoramos te adoramos oh Jesús yo vuelvo a mirar tu cruz sé que fallé yo vuelvo a mirar tu cruz perdóname vuelvo a mirar tu cruz levántame otra vez si señor yo vuelvo a mirarte me rido a tus pies yo vuelvo a mirarte y sé que fallé ohremento vuelvo a mirar tu cruz perdóname vuelvo a mirarte perdóname La palabra de Dios dice que Él habita en medio de la alabanza Eso significa que cuando hacemos una reunión y alabamos y celebramos al Rey de Reyes y adoramos Él hace su habitación en ese lugar Él hace su habitación Y se une con su pueblo Restaura su pueblo, lo levanta Por eso es necesario que donde estés y como estés Levante tu mejor adoración, levantes tu mejor alabanza, aleluya Levantes y crees que hay un ambiente de adoración, un ambiente de gloria El Rey quiere entrar a nuestra habitación El Rey quiere entrar y aún descansar en medio de nuestra adoración Aleluya, yo no sé cuándo se gozan esta, este hermoso tiempo En cada momento y etapa de su vida, adorando al que vive y celebrando al Rey de Reyes Oh Jesús, mi amado está aquí, mi amado está contigo No te rindas y no te detén Cuán hermoso su nombre, nada se iguala a Él Cuán hermoso su nombre, el nombre de Cristo Cuán hermoso su nombre, nada se iguala a Él Cuán hermoso su nombre, cuán hermoso su nombre, el nombre de Cristo Gracias Señor, gracias Señor Gracias Rey, gracias por darnos el privilegio de adorarte, exaltarte No te rindas, sigue peleando la batalla Aleluya, aleluya, gloria a tu nombre